Es un gusto para mí darles la bienvenida en uno de los compañeros del programa como este espacio de atelier que vamos a proponer para inaugurar el camino de nuestra celebración de 30 años del programa de transformación territorio en el 2015 cumplimos 30 años de actividad ininterrumpida en actividades de docencia, de investigación y de transferencia a lo largo de los cuales acumulamos un valioso capital de lazos de lazos institucionales y de lazos personales que tenemos el gusto de que nos acompañen muchos de ellos hoy acá y fue en ese contexto que Manuel Luzgueña acá presente nos acercó la inquietud de reflexionar sobre el tema de la autopista ribereña y eso sirvió de excusa para poner en marcha este espacio de atelier que estaba en la agenda del PTT como le decimos nosotros al programa de transporte territorial desde hace mucho tiempo ¿Qué es esto de la atelier? la idea es poder generar un espacio donde podamos trabajar en buscar puntos comunes entre diferentes visiones del tema o de los problemas por lo cual la idea del PTT es proponer el espacio para que lo habiten las propuestas de todos los que quieran acercar sus temas para sumarse en este ejercicio esta va a ser la primera actividad del atelier no tenemos pretensiones de llegar a ningún consenso sobre la autopista ribereña o los temas que se traten pero sí la pretensión es practicar la construcción de consensos practicar el hábito de escucharnos, de compartir y de trabajar con esfuerzo en poder buscar puntos en común sobre problemas que queremos desde hace mucho poner en la agenda pública que son todos de transporte a los que nos interesa el tema y aquí nos convocamos así que bueno, sin querer extenderme mucho les voy a recordar un poquito de qué trata esto del atelier cómo vamos a trabajar en la tarde de hoy la propuesta de esta dinámica de trabajo es reconocer el tiempo que nos están regalando todos ustedes los invitados a la mesa y todos los que nos acompañan con la idea de que sientan que se van esta tarde de estas cuatro horas o de lo que cada uno pueda aportar con la idea de que algo aportaron, que pudieron participar y que algo se llevan de estas cuatro horas que gentilmente no se ven entonces les proponemos trabajar en tres instancias una primera donde tenemos las colegas que ahora Verónica nos va a presentar nos van a ayudar a introducirnos en tema cada uno de sus enfoques y Verónica, agradecemos su presencia Verónica Ocbill, periodista, colaboradora de Cajera 12 de Le Monde Diplomatique y de el Instituto de Política y Economía siglo XXI va a ayudarnos a tener una entrevista con ellos de manera tal que en un segundo momento todos podamos participar en un diálogo abierto entre ustedes y la mesa después nos tomaremos un café para consiguernos un poco y nos dividiremos el tiempo si es que sostenemos la presencia de todos vamos a dividirnos el grupo con algunos compañeros del programa acompañaremos un trabajo en taller donde trataremos entre todos de ver qué puntos en común encontramos de lo que hemos escuchado en esta primera parte de diálogo ¿para qué? para que nos quede en una agenda que cada uno se la va a poder llevar a su casa y luego la vamos a publicar para quien quiera conocerla en la revista del programa que es la revista Transporte y Telecomunicación así que sin más por suerte tenemos la posibilidad de tener un montón de elecciones distintas lo cual va a ser muy enriquecedor yo acá no tengo algunas a ver si me acuerdo tenemos participantes de la Federación Argentina de Estudidades de Empresarios del Autotransporte Público de Cargas de la Cámara de Empresarios del Transporte de Cargas alumnos y profesores de las distintas casas y facultades de la Universidad de Buenos Aires asesores del Congreso técnicos o funcionarios del Club de Buenos Aires del municipio de San Martín de la DIF de universidades privadas de la UCI consultores así que bueno una diversidad interesante de visiones con las cuales esperamos arribar a puntos en común les agradezco mucho y cedo a la palabra yo creo que al no haberse concluido en su momento se genera la cantidad de problemas que van subiendo por la dificultad misma de la ciudad y digamos se han sumado con un excelente yo creo que les voy a comentar en este momento son algunas condiciones que me parecen significativas para pensar la política simplemente no tomo partido por ninguna de las casas pero quiero aportar esto a la reflexión en principio las distintas trazas son las que pasan por la reserva ecológica la que pasa por el lugar de los italianos en túnel la que pasa en túnel bajo los diques y finalmente las tres alternativas que son muchas más pero en principio el viaducto soterrada y en trinchera que pasan en la casa sé primero una cosa fundamental es que la nueva estructura vial tenga eficiencia a mi este tema me preocupa bastante porque en muchos casos que he podido analizar esa eficiencia no existe es decir que lo que se ve es que las rampas las curvas y el tránsito por la ectopica llega a velocidades incluso menos entre el camino de los coros o las trampas diseñadas por el tipo de camiones que se usan en la argentina y me hacen suponer que grandísimas extensiones de rampas como en muchos casos o curvas bastante inconvenientes sobre todo en la parte de acceso sur habría que revisar esos diseños con mucha claridad o para que la velocidad sea razonable esa es la primera cuestión lo que hagamos en caso de hacerlo sirva para esos fines no la segunda es que estamos en un área central entonces hay mucho que pensar con respecto a la expectación de la junta de la urgencia acá hay muchas relaciones la ampliación del centro principal de Buenos Aires en Catalina Plaza Roma y Puerto Madero hace una operación de alguna manera consensuada durante 30 años 40 años que de alguna manera se fue consolidando el centro principal y en ese sentido es fundamental reflexionar sobre el centro principal de la ciudad las formas de acceso y la afectación a la funcionalidad humana una tercera cuestión es la afectación a las actividades vecinas a las trazas en este momento hay en cualquiera de las trazas que se traje y que se hable hay muchas actividades universitario y hay muchas decisiones a tomar sobre si estas cuestiones continúan estas actividades o no continúan una que a mí se me ocurre por ejemplo es el estacionamiento que se da y que en función del estacionamiento miren los restaurantes durante el ambiente comercial y los plazos que que tomaría digamos realizar cualquiera de las autopistas y como afectan a estas actividades locales digamos que hay que poder evaluar la otra es la sustentabilidad del patrimonio de edificio que es muy importante en la zona no solo en el rique sino que bueno es el área central de la ciudad es un patrimonio construido que es como el corazón de la ciudad y nosotros hemos tenido como la fortuna de poder conservar el centro principal de la ciudad en el centro histórico y hay muy pocas ciudades americanas que han conservado el centro principal en el centro histórico por lo tanto el patrimonio que tiene este centro es muy importante después la compatibilidad con las grandes infraestructuras que existen en la ciudad sobre todo acá acá hay que el producto el producto es decir muchos grandes productos fluidos locales que afectan a cualquiera de los diseños que aparecen y sobre todo pensar en el producto colector costanero que hay que construir y es una obra desde mi punto de vista prioritaria para digamos la ciudad de Buenos Aires junto con el colector de margen izquierda de la ciudad que llevaría de alguna manera nos llevaría a la planta de los sur al nuevo diseño es decir las obras existentes más esta otra obra que es fundamental son fundamental en el centro de plan de sanidad interna hay que pensarlas en relación al autopista pues el cumplimiento de normas y leyes que rigen el funcionamiento de la autopista hasta que punto y que cargas pueden desarrollarse en cada una de las situaciones en el túnel no pueden entrar los inflamables hay toda una noticia legal en relación a la traza de la autopista y como se llama una reserva ecológica hay que analizar bien todos los antecedentes legales para poder opinar sobre esta y finalmente hay unas cosas más pero que no haya afectación a recursos naturales solo a vegetación y a las áreas de valor ecológico nosotros tenemos en este momento digamos que el azar se ha creado la reserva ecológica el azar se ha creado el área de la reserva ecológica en el que se llama y después por voluntad mayoritaria se ha decidido que en ese lugar se desarrolle la reserva ecológica y yo creo que es como una primera bandera para la revalorización del corredor biológico más importante en términos regionales el corredor amazónico justamente de este Amazonas Santa Magdalena y sobre el cual hay mucho que reflexionar todo y bueno digamos que este es un punto sobre el cual no hay que olvidarse y finalmente y esto es una muy difícil es los efectos de la inserción de la pieza dentro de la salida a ese respecto yo quiero decir que efectivamente las autopistas que desaparecen inciden menos las que tienen alguna aparición en algún punto inciden algo más yo creo fundamentalmente que hay que pensar las autopistas no como un solo un solo artefacto sino que la autopista es una sucesión de situaciones en relación a la ciudad y que hay que poder analizar por tramo para poder resolver digamos este proceso bueno las condiciones que de alguna manera yo creo que hay que hacer gracias por la invitación tengo que hacer dos aclaraciones una que lo que voy a decir en este momento no es como funcionario del gobierno de la ciudad en relación específica a la autopista porque concretamente hay un proceso de acuerdo de análisis más que de acuerdo de principio de análisis para llegar a un acuerdo entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional en el marco de la Procuración Puerto Madero pero que es un marco de un espacio no es la que va a decidir la Procuración en sí sino que la decisión va a ser tomada a nivel de las dos predicciones y que ese diálogo recién comienza y por lo tanto lo que yo diga no es la postura oficial del gobierno de la ciudad de Buenos Aires esa es la primera planación acepté la invitación un poco para contribuir a aportar disparadores para el debate y nosotros tenemos algunas cuestiones conceptuales generales que sí son de alguna manera la política que ha llevado adelante la gestión entre el gobierno de la ciudad en línea con el plan de la salud ambiental no es algo que está escindido de lo que es los lineamientos generales que se define desde la ciudad pero no desde una gestión de un partido sino desde las leyes el marco normativo y el plan el otro tema que quería aclarar es que no creo que salgamos con mucha claridad creo que esto es un debate muy complejo y simplemente me parece que esto es un espacio de diálogo y yo no tengo muchas esperanzas de que podamos salir todos muy convencidos de una sola cosa porque creo que realmente es muy complejo creo que no hay que subestimar la complejidad del problema y así que voy a decir algunas cositas muy breves que creo que pueden ser útiles un poco el planteo que planteé como primer eje este vínculo faltante ¿por qué parece a simple vista que hay un vínculo faltante? bueno porque si uno ve ese mapa se da cuenta que esto es como una letra C bastante cerradita en el extremo y aquí lo que termina sucediendo en la práctica no en el marco de lo teórico sino en la práctica es que como pasa con la electricidad si uno acerca demasiado dos polos llega un momento en que la electricidad va de un polo al otro nos guste o no nos guste ¿sí? y en la ciudad lo que termina pasando es que en la 9 de julio se termina convirtiendo en el vínculo para los fundamentalmente para los autos livianos para los vehículos livianos y Madero Huergo que incluso es red de tránsito pesado es la vía de contacto entre estas dos puntas para lo que son los camiones y lo que son los colectivos de larga distancia que en general se menciona bastante poco y sin embargo desde el punto de vista de las personas siempre nosotros decimos que primero hay que pensar en las personas y después en las cargas en materia de transporte que las dos cosas son importantes en materia de personas hay una externalidad para los pasajeros de los buses que concretamente hoy sufren la congestión de la avenida Madero Huergo que es la vía obligada por la cual tienen que salir por ejemplo hacia el sur eso es un dato de la realidad los camiones que circulan por Madero Huergo producen un impacto que aunque no esté construida la autopista sucede sucede a nivel del peatón no es que sucediera arriba y abajo hoy está sucediendo durante todos estos años ha sucedido creo que un poco eso es lo que plantea la academia en relación a algunas cosas que yo no participé en ese trabajo ni digo a todo lo que yo hice pero entiendo un poco cuando ellos dicen los costos de no tener autopista se refieren un poco a esto esa es una buena cuestión el problema del tránsito de cargas el transporte interurbano que de pronto una persona que hace un viaje corto de la bar del Plata buena parte del tiempo lo hace metido entre los camiones en un bus metido entre los camiones en un tránsito muy escaso y nosotros desde hace muchos años venimos mostrando estas tres imágenes un poco para ir hacia atrás cuál debería ser un marco conceptual o más o menos algunas ideas en lo que hace al diseño de redes esto es un libro que hace muchos años Martín Obriel aportó un trabajo que hicimos juntos que es un libro sueco bastante viejito los dibujitos demuestran lo viejito que es pero algunos conceptos muy básicos perduran el primero es el concepto de localización básicamente la crítica es no debería haber una zona residencial de la izquierda y una escuela del otro lado de una vía por la cual circulan vehículos si pudiéramos nosotros en el mundo feliz en el verde la escuela debería estar inserta dentro del área residencial y esto es un tema que claramente lo vemos cotidianamente se siguen poniendo escuelas del otro lado de una avenida cuando el área residencial está de este lado porque el lugar es allá entonces en vez de comprar un terreno acá como allá hay un terreno disponible y se empiezan a generar este tipo de problemas que este es un ejemplo conceptual pero que permanentemente vemos hasta aquí paramos hasta aquí paramos ¡Suscríbete al canal! 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 personas, pantallas antirruidos en las autopistas, barreras de árboles y angustos, refuncionalizar las autopistas, que no se dediquen a transportar autos, que se dediquen a transportar personas. En ese vehículo entran la misma cantidad de personas que los que habitan adentro de cada uno de estos autos. Acá están contados 150 autos, entran 180 personas. Lo mismo que entran en ese vehículo de transporte público de pasajeros. Hay que seguir alentando la entrada de autos, hay que facilitar eso en el tema de la política. ¿Cuáles son las prioridades? ¿El ser humano o el auto? ¿Es el negocio de la construcción o es la salud de la población? Esas son preguntas que dejo para que después la levantamos. Nosotros decimos que la autopista, bajo la dictadura militar, se quedó con una parte importante del Parque Avellaneda. Esto que ven acá es el Parque Avellaneda. Ahí le atravesaron una estación de peaje y una autopista, fracturando al barrio, dejando lugares inseguros. Bueno, nosotros pedimos, las autopistas cobran un sobreprecio en el horario pico. Este sobreprecio es un impuesto pigot-guiano. Pigot, un economista inglés, estudió el tema y dice, estudió el tema de las externalidades negativas de la producción. La autopista produce externalidades negativas y esas externalidades negativas se tratan de amortiguar, tratando de pagar un sobreprecio para compensar el daño ambiental, en este caso, que producen las autopistas. Ese sobreprecio debería ser trasladado a los afectados. En este caso, la unidad ambiental y de gestión asociada, que es el Parque Avellaneda, y todos los vecinos de las autopistas. Bueno, pero no se queda ausa con eso, lo retira y no lo traslada. Nosotros pedimos la reparación histórica para que se construyan nuevas instalaciones para el Parque Avellaneda, mejorar todo el polideportivo, mejorar la huerta orgánica, mejorar la recuperación de los bajos de autopista, mejorar el... realizar una escuela de iniciación deportiva y de educación para la salud. Para el Parque Avellaneda y para la Villa Sindane, que está próxima al Parque Avellaneda, y es lindante también con la autopista, y está doblemente afectada, tanto por la contaminación sonora, y en tanto la postergación que tienen las villas en la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de la ley 1770. Bueno, la inactividad física es alarmante entre niños y jóvenes. Tiene que ver con esto si nosotros pedimos que en la reparación histórica se hagan instalaciones deportivas en el Parque Avellaneda, que son muy, muy, muy postergadas. La actividad física mínima para el mantenimiento de la salud es 60 minutos diarios para los niños y jóvenes. Es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, solamente el 12,4% llegan a ese mínimo para el mantenimiento de la salud. Y los varones un poco más que las mujeres, las chicas en menos la actividad física. Esto suena, esto suena, esto suena, esto suena. Esto suena, esto suena, esto suena. ¡Exto suma! 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 ¿O un VC de una K-30 o cien años? ¡Hace ciento y tantos años el París pensaba a cien años y usamos las infraestructuras desde hace cien años y cuando renovamos las infraestructuras siguen los trazados de hace cien años entonces no está mal que pensemos a cien años el problema de Sarmiento se plantea en 1925 y antes también en el séptico ¿Entonces? ¿Los problemas de la relación por dos ciudades? Bueno, uno es la discusa entre las actividades portuarias y otras actividades urbanas por el uso de los espacios portuarios. Otro, el más directamente relacionado con esto, los conflictos que se generan por el flujo de cargas con origen o destino en el puerto. Es un conflicto donde, por una parte, están los impactos negativos de esos flujos en la ciudad y, por otra parte, están los condicionamientos negativos de la ciudad sobre esos flujos. Es decir, para la ciudad, los camiones, además de la congestión de tránsito, que es el único problema, generan accidentes, ruido, contaminación del aire, destrucción de pavimentos, vibraciones que deterioran el patrimonio de inicio, etc. Por su parte, también, la inserción del puerto en el espacio urbano ahoga en algún sentido al puerto y todos estos problemas del tránsito también los sufre el tránsito del puerto. Lentitud, inseguridad, accidentes, costos, etc. Bien. En este contexto, ¿cuál sería la solución a largo plazo? Bueno, la solución. No existe la solución, pero ¿qué podríamos pensar a largo plazo? A largo plazo, vuelvo a esta idea del sistema metropolitano de puertos. Es decir, ¿qué implica eso? ¿Cerrar mañana Buenos Aires y llevar todo otro lado? No. Sí, y puede implicar no bloquear el desarrollo de otros puertos. En su momento, Zárate se quejaba de que una resolución, por motivos supuestamente de seguridad, de las vías de navegación, había limitado su desarrollo y algunos planteaban que era solo lobby del puerto de Buenos Aires. Entonces, lo mismo los otros puertos, la plaza, etc. Bueno, no hacer nada desde el puerto de Buenos Aires con el objetivo deliberado de bloquearlos. No hacer nada desde el gobierno de Ciudad de Buenos Aires o desde el gobierno nacional o desde el gobierno provincial para bloquear el crecimiento de otros puertos. Y además de no hacer nada para bloquear, hacer lo que haya que hacer para darles accesos razonables. Capamos la ruta 6 de Campana a La Plata, pensar en los excesos formidarios, etc. Y el puerto de Buenos Aires, no eliminarlo, pero sí limitarlo. Es decir, no seguir con las soluciones al puerto en términos de ampliar más el puerto. En los 90 se hablaba de una enorme pérdida para ampliar el puerto de Buenos Aires. Eso se descartó, pero nunca se sabe cuándo la idea volvió a aparecer. Sí se pueden pensar ampliaciones más chicas. Por ejemplo, el pendiente desde hace tanto tiempo relleno de las lácteas A y B para aumentar la superficie para la operación de contenedores. Bueno, eso es razonable, como para prever a corto o mediano plazo el crecimiento del puerto. Y el tema de los accesos. Entonces, los accesos ferroviarios, con todos los límites y problemas que tendrán, se invadieron. No, no, después. Y en ese contexto, sirve o no sirve la autopista ribereña en ese aspecto, de reducir la conflictividad entre ciudad y puerto. Y depende, dependerá del diseño que tenga. Y acá respeto a cosas que se dijeron antes, sobre todo, por unas cosas que dijo Carlos de Vero, que no son referidas al mismo tema. Pero, a veces, no es si hay o no hay autopista. Es cómo se diseña, qué impacto van a tener. Por ejemplo, para que pueda servir para canalizar un tránsito de cargas, tiene que tener, obviamente, un acceso al puerto. De origen y destino del puerto. Y, a su vez, para que eso no se convierta en más invasión de autos particulares a la ciudad, habrá que pensar que esos accesos no alienten el uso por autos particulares. ¿Cómo hacemos? Bueno, hay que pensar en la localización, en el diseño y en la regulación. No puede haber accesos que sean sólo para tránsito pesado, o sólo para tránsito... Bueno, simplemente, si hay acceso al puerto sólo para tránsito pesado, ahí no le vamos a estar trayendo más autos a la ciudad. Pero quizás le podemos sacar los camiones. Y, obviamente, que canalice el tránsito pasante, que es bastante. Tanto de tránsito pesado, como también de tránsito liviano. Es decir, si un señor que vive en San Isidro o en San Martín, tiene que, como si vive en San Martín, quizás no sea por la General Taza, etcétera, pero si vive en la zona norte del Agro de los Aires, que es una zona de mayor índice de motorización, y tiene esa tramitación la plata, vienen por la línea, bajan por la luz de julio, atraviesan toda la ciudad y salen del otro lado. O no, habrá que cuidarlo. Entonces, quizás también haya que pensar en analizar eso. Entonces, como todo... ¿Me pasé mucho tiempo? Bueno, hay que pensar las alternativas y una de las alternativas siempre debería ser la opción cero, dejar todo como está, no debería descartarla, ¿no? Siempre pensar en los cálculos de costos y beneficios, tanto monetarios como monetarios, también esa. Después, dos provocaciones más. Digo, dentro de esto de no ampliar más el puerto, no ampliarlo en sentido espacial, tampoco ampliarlo más en sentido temporal. Porque la solución mágica de los que están de moda últimamente es y habilitemos la aduana las 24 horas para que los camiones puedan circular las 24 horas, así no hay tanta congestión en el pedacito de costanera hasta la línea. Bueno, pero todos esos señores que están viviendo al lado del autopista, que desde hace 30 años todavía no les pusieron las pantallas para el sonido, no van a estar muy contentos de que los 80, 90 o 100 decibeles, además de perder días, están de noche. Y bueno, para pensar, el control para que los camiones vayan por la red de tránsito pesado va a ser más difícil que se implemente si andan de noche y cantan billetes, lo para relativizar una de las soluciones que se plantea como la solución para el puerto. Y dos provocaciones más. ¿Es mortal una autopista elevada al puerto Madero? Quizás hubiera sido mortal o hubiera quizás abortado a Puerto Madero si se hubiera hecho en 1890. ¿25 años de desarrollo de Puerto Madero se revertirían porque haya una autopista elevada? Yo creo que no. Si es que se decide que hay que hacerla, sería bastante menos costosa que otros proyectos, no solo desde el punto de vista monetario, sino también en cuanto al tipo de barreras urbanas que generan las rampas, las curvas, etc. Por último, me encantó la presentación que hizo hoy de Lóvita de la problemática, que a veces me fue muy estimulante, y al mismo tiempo me quedé pensando una cosa. ¿Es una cuestión de paradigmas esto? Es decir, no estamos en el paradigma moderno de los años 60 de que vamos a resolver todo con autopistas. Ahora, aclarando que no estamos en ese paradigma, ¿un paradigma general, en un paradigma general, se derivan las decisiones particulares en política o en la vida? Yo creo que no. Quizás se derivan los límites, ¿no? Entonces, en este caso, sin que nuestro paradigma tenga que ser llenar la ciudad de autopistas, pero dada la estructura que actualmente tienen las autopistas y los lujos, tendríamos que ver si es mejor o peor esto, y obviamente no va a haber una única solución, pero quizás estaría bueno que también, entre otras cosas de acá, salgan propuestas en cuanto a los procedimientos, los criterios con los cuales se podría desarrollar esa discusión. También habría que ver con qué criterios se están desarrollando, podemos preguntar, en otros ámbitos. Bien, eso es lo que quería preguntar. Bueno, yo hace unos años hice un trabajo, una tesis de maestría, en realidad, sobre el tema del tránsito pesado en el sur de la ciudad, y ahí había datos que permiten ver, por ejemplo, cómo el eje Madero-Huergo hacia el sur, pasaban más o menos, en 2001, plena crisis, según la estimación que hicimos, alrededor de 3.000 camiones por día, y en ese momento se canalizaban por las calles del sur de la ciudad. En la época Ibarra se completó el distribuidor de la 9 de julio, 25 de mayo, en Constitución, que permitió sacar esos camiones de las calles de La Boca y Barracas, y Ponteya mandándolo por la autopista. Ya que las autopistas le están, capaz que a veces se puede hacer algo pequeñito, que libere de algunos problemas algunas zonas de la ciudad. Y la otra cosa que se veía ahí es que mucho de ese tránsito viene del puerto, por supuesto, viene de la zona norte de la región metropolitana, viene del interior del país, y pasa por acá. Por Puerto Madero. ¿Y va a seguir pasando por autopista o sin autopista? Bien, nada, para plantear algunas cosas para seguir incluyendo la otra. Básicamente lo que pretendo es tratar de mostrar un poquito cuál es mi interpretación sobre la autopista reverenia, considerando que es un proyecto que atrasa 40 años, y ahí sí yo voy a meter un poquito con la cuestión de los paradigmas, justamente, así que viene bien articular, ¿no? Y justamente el contexto que hoy tenemos es un contexto en el cual prevalece la urbanización del espacio público, como eje rector de la urbanidad, por lo menos en las regiones metropolitanas de los países centrales, y que pareciera ser una buena idea que esté replicada prácticamente a escala mundo. Y en esa idea de la urbanización del espacio justamente pasamos de un paradigma basado en la dirección funcional de la ciudad a un paradigma basado en la dirección social. Básicamente, primero la vida social, luego el espacio público, y por último las infraestructuras. No pensarlas al revés. Pensemos efectivamente qué tipo de actividades tenemos y en función de esas actividades, qué barrios queremos, qué ciudades queremos, qué intercambios queremos, y después de eso veamos qué infraestructura es la más óptima. Y si pensamos en infraestructura de escala barrial, en esta zona tenemos el puerto, el microcentro, el barrio Puerto Madero, la Villa 31, el asentamiento de Arbego Bueno, que, vuelvo a recordar, que tiene la misma cantidad de población que todo Puerto Madero. O sea, cuando vamos a los votos, los votos son exactamente la misma cantidad. La reserva central costanera, el casino, eso es la escala barrial. Eso es lo que separa justamente cuando hablaba Germán respecto de si ponemos una escuela a otro lado, ponemos una escuela del otro lado, etc. Si ponemos una autopista, vamos a prepararlo. Por un lado o por otro lado. En algún lado o por otro lado. Y por otro lado también, los que a escala ciudadana se requieren la vinculación justamente de la carrera de movilidad, el tránsito pasante, el tránsito de la carrera portuaria, la terminal de óvulos, la congestión, todo eso que también vimos que es este espacio en la autopista. Vamos al momento, o mejor dicho, vamos a volver al paradigma justamente en que en los años 60 y 70 se piensa pasar, o intentar pasar una configuración metropolitana de eje radial hacia una configuración metropolitana lineal. Que hay que sacar el eje que es Rosario de la Plata. El eje planteado en los años 60, los 50 y los 60, y aumentaban la mayoría de los planes urbanos regionales de la región. Y justamente plantea dos ejes lineales. Uno, por lo que hoy sería más o menos el arranque de la Matanza, San Justo, fíjense, sería el eje que va hacia adentro. Y el otro, obviamente, la autopista central, Rivereño, como queramos llamarla, según cada momento histórico, se ha tenido diferentes nombres. En el esquema, justamente, de la circunstanciación del área central regional en los años 70, se pensaba justamente favorecer actividades de este centro. Ahora, 40 años después, nosotros preferimos que centralicemos actividades o que descentralicemos actividades. Entonces, ¿esto no atrasa 40 años? Y seguimos, vamos al esquema de movilidad, volumen de tránsito también de oficina, también pensado por estos esquemas. ¿Sí? El eje fluvial, la plata zárate, el deseo de combatir la prevedad, fíjense que todo está canalizado en función del área central, pero fíjense que la mayor canalización está pensada por un REER, por el sistema de transporte volvial regional, ¿sí? No por las autopistas que, como vemos, en los cuadritos al final tienen mucho menos volumen de pasajeros y de transportados. Ahora, el tema es que 40 años después, sin acción planificada, tenemos mayores empresas en la realidad y la ciudad de Buenos Aires expandió sus fronteras justamente en el Cerro Real, favorecida en gran medida por la terminación de las autopistas, que había que terminarlas, obviamente, pero que obviamente generó una macrociudad que hoy llega acá justamente la autopista provincial 6, que obviamente no está terminada, está terminada, pero está en un estado calamitoso, sus reparaciones vienen de hace 25 años, la otra autopista pensada en un eje intermedio es la presidente Perón, planificada alternamente, apenas iniciada, para completar justamente los anillos de circulación de la ciudad. Entonces, en este modelo, hoy estamos tratando de discutir si la autopista roguereña es o no sustentable teniendo la alternativa de un montón de otras trazas, justamente, de orden CEL, CIC, CIC, PUM, Palares, a diversas distancias de la ciudad primaria. Entonces, cuando llegamos a esto, lo que yo me pongo a pensar es que hoy seguimos pobreciendo el acceso al automóvil al área central, esto es un conteo que habíamos hecho desde hace un tiempo, respecto de autos y respecto de camiones, la cantidad de camiones que entran de zona norte tampoco son tan elevadas, pero sí están focalizadas muy puntualmente en determinados horarios. que concretamente son los mismos horarios que utilizan el automóvil privado, con lo cual ahí está en gran medida la cuestión. Pero si seguimos pensando si realmente tenemos que cerrar ese anillo vial, si realmente tenemos que favorecer el tránsito pasante, mi preocupación era determinar si había tránsito pasante o no, si había tránsito de camiones o no. Obviamente que hay. Ahora, ¿eso es significativo para la región? Y hay lo que agarramos son los datos que publicó en Modo en su momento. En Modo es la encuesta, la última encuesta de movilidad que se hizo en la región metropolitana y ahí lo que empezamos a ver es que hay un 11% de personas que vienen en auto a la región metropolitana desde la zona, desde el corredor norte, noroeste. ¿Sí? No tomamos solamente el corredor norte, no tomamos solamente los primeros partidos, tomamos todos los partidos del corredor norte, del corredor no oeste de la región metropolitana, eso equivale al 11% de todos los flujos. Del sud-sudeste, ¿sí? A la autopista sería la autopista de la Plata que sería solamente el sudeste, pero también ahí tengo el sur, cosa de agregar un poco de volumen. Vienen 2,03% de la población en auto. ¿Sí? Ojo, que del sur-sudeste viene mucho más el transporte ferroviario y el transporte colectivo, no así del norte. ¿Sí? Ahí tenemos una diferenciación modal muy importante y el pasante, ¿cuánto es? ¿Cuánto van desde el norte hasta el sur? El 0,22%. El 0,22% de vehículos, automotores, estamos hablando siempre acá, hacen este pasaje de un norte hasta el norte. ¿Vamos a hacer una autopista con el 0,22%? ¿Sí? ¿Y vamos a hacer una autopista que garantice 100 kilómetros por hora? ¿Podemos hacer alguna cosa un poquito más inteligente y por ahí reducirle a 40, 60, 60 kilómetros por ahí? ¿Cuál es muchísimo? Recordemos hoy en muchos lugares estamos tardando un montón de minutos solamente para hacer dos cuadras, tres cuadras. Camiones. Esta es una otra investigación que hizo la UTM en la Dirección General de Puerto y la Cámara de Terminales de Puerto de Buenos Aires en el año 2010. ¿Sí? 25.588 unidades censadas entre las 7 y las 19 horas dan un 55,3% autos y un 27,8% camiones. De esos 28 camiones, de esos 28% de camiones, 14.14, 1.44 son de actividad portuaria y el resto no. El resto es pasante. 13,39. ¿Sí? Y de todos esos 5,05 son micros. La primera cuestión que venimos a poner en consideración, también siguiendo el lineamiento de... ¿Cómo se llama? Exactamente. es si el Puerto de Buenos Aires es viable. ¿Sí? Y si es viable no en el sentido de que queremos erradicarlo mañana mismo. Por supuesto que no. Pero sí, si podemos llegar a recibir bancos de la quinta generación, es decir, 46 pies. Hoy tenemos 32. ¿Sí? Llegar a 34 es una inversión para los canales de acceso al Puerto de Buenos Aires es una inversión absolutamente millonaria que se puede hacer en 10 años. ¿Sí? O sea, vamos a llegar a los 46 y tenemos que pensar en un puerto en otro lado para los contenedores. Recordemos, la mayoría de los nuevos bosques cotales arrancan a partir de los 46 pies. ¿Sí? Hoy, más que 32 no recibimos. Y, por otro lado, el tema de los micros. Si estamos haciendo una terminal de óvulos en Villa Soldata, entonces podríamos suprimir el problema de esta lentitud que tienen los micros al pasar por Vuelo Madero porque podrían arrancar tranquilamente el soltáctico. O sea, está bien, no es así, estamos llevándolo justamente al ridículo y al surdo para ponerse a discutir este tema y ponerse a ver si efectivamente esas son las mejores soluciones que podemos pensar para esta zona. A su vez, hay una propuesta ferrovia y la detallación de la congestión de la actividad postularia. Si es que pensamos que la actividad postularia es el principal causante de la congestión, ¿sí? Supongo yo que no lo es. Supongo yo que el principal causante son los automóviles, no la actividad postularia ni la cantidad de camiones, pero supongamos que sacamos todos los camiones porque logramos una prohibición de que circule por la ciudad de Buenos Aires. Prohibición total, no pueden circular los camiones, ¿sí? ¿Cómo podemos sacar toda la carga que hoy tiene el cuerpo? ¿Sólo con 23 trenes diarios? ¿Sólo con 23 trenes diarios? Nocturnos. De sólo 400 metros. Podríamos tener 3 en 1600 metros, pero vamos a poner con lo que tenemos, ¿sí? Para llevarnos a los distritos logísticos, el casero, Alianza, Kilo 5, Aero, Mercado Central, ¿dónde quedamos? ¿Dónde pensemos? Y recordemos que un solo carril, la capacidad de transporte de ferrocarril son 34 carriles viales. O sea, si ese es un problema de cargas, me parece que hay otras alternativas mucho más eficientes que plantear rampas larguísimas, como mencionábamos antes, para poder acceder, para que un camión acceda con seguridad a esa torre. El red, me parece que es otra alternativa, lo que pensamos es en la gente y no en los vehículos. Si pensamos que lo que se mueve son las personas, las personas van a viajar con mucha mayor velocidad con trenes de buen nivel, no que paren en todo por ahí trenes de alta velocidad, trenes de altas prestaciones para no confundir con las cuestiones con la alta velocidad, pero sí, que altas prestaciones que paren en dos o tres estaciones, etcétera, que sean de alta calidad, serían mucho más eficientes para transportar el público del norte hasta el sur, por ejemplo, que sea pasando. Si es del norte hasta el sur, probablemente aquella persona que hoy vive en San Isidro podría tomar un tren de calidad para llevar a la plata en 25 minutos si hubiera una hora. Si es el actual para todas o como decías vos con el soterramiento, un soterramiento para obligar a que paren todas y obviamente vamos a seguir teniendo casi una hora para llegar de un lado hasta el otro cuando el auto por ahí le pone menos tiempo, 40 minutos. Nosotros habíamos trabajado en una propuesta que es no hacer autopista en este caso, sino pensar justamente en la misma lógica que planteó Germán, la segmentación vial, velocidades calmas, a partir de unir el eje huelgo-madeo junto con Alicia Moro de Justos con uso segregado de vía, por un lado de un automedio particular, por otro lado de un metro camión, una especie de zetas exclusivas solo para camiones con algún tipo de régimen de control y un metrobús unido en el caso particular como lo estamos pensando nosotros con la traza de tramía del eje o con la misma vía, digamos. Esto se puede controlar muy sencillamente con sistemas de control tanto de multas fotográficas de cámaras, etcétera y a su vez tratar de lograr una reducción del espacio de estacionamiento entre las avenidas recuperando ese espacio público. Justamente por la lógica es una ciudad vivible, es una ciudad integral. Conclusión, por lo menos desde esta postura, Buenos Aires no necesita para su movilidad construir más autopistas, esto favorece al contratista de la obra exclusivamente. Es una obra extremadamente importante, muy muy cara, es una obra que en los últimos 40 años no recibió el visto bueno de ningún ente de financiamiento estable. ¿Qué vamos a hacer con cuentos públicos? Vamos a romper de vuelta a la ANSES o vamos a tratar de endeudarnos con quién otro porque el Banco Mundial esto no lo financió en los últimos 40 años, no fue prioritario para el Banco Mundial. Buenos Aires es invertida en transporte público, metrobús, subte, tren, redes de transporte que sean basadas en una movilidad sostenible, es decir, favorecer la población. Y la conectividad norte y sur radial debe atrevesarse en nuestro entender por el modo ferroviario porque favorece la masividad y garantiza velocidad. Humanizar el espacio público entonces es promover lo público en contrario a las soluciones individuales justamente para favorecer la integración social. ¿Cómo integramos la Villa Rodrigo Bueno con Puerto Madero? ¿Cómo integramos Puerto Madero con sus usos comerciales con el espacio del microcentro corteño con Santelli? ¿Lo integramos poniendo una barrera en el medio? ¿Lo integramos de esa manera o tenemos que poder buscar soluciones un poco más? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. ¿Se escuchan? Voy a hacer primero una pequeña ronda de preguntas y después pasamos a las preguntas del público así que vayan pensándolas. Voy en orden también que fueron hablando. Para Carlos primero, vos mencionaste un montón de cuestiones para tener en cuenta que pueden servir para evaluar la decisión de priberenia sí, priberenia no. Si bien imagino que existe un estudio duroso como para presentar a la cooperación Puerto Madero sobre priberenia sí, priberenia no, teniendo en cuenta todas estas cuestiones que escuchaban parecían difíciles de resolver si la voz es un del que pasa con el transporte inflamable o que ocurre con el paisaje igual que es muy difícil de resolver el post intuitivamente. ¿Te parece que se pueden sortear estos obstáculos o que teniendo en cuenta esa vista enorme de dificultades y cuestiones a pensar es mejor inclinarse en nuestra solución? Aunque sea intuitiva ¿qué opinás? Yo coincido primero con mucha gente de la mesa en el sentido de que la autofista hay que pensarla en un contexto regional bastante más amplio porque evidentemente la cuestión portuaria es un tema importante que no se soluciona en los primeros de los años ni los segundos que se llaman no es de la familia tiene mucho tiempo y coincido en la concepción del puerto de Buenos Aires como un puerto extendido a partir de la ley de 1989 ¿no es? 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 la ley de 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 la ley genera una nueva una nueva una nueva posibilidad y eso me parece sustentable pero incluso con el crecimiento del derecho y el crecimiento de las cargas porque siguen hay momentos de menor carga hay momentos de mayor cargas y una crisis y una teoría económica en el país hay un crecimiento sostenido de cargas de cualquier manera para la ley de la ley de la ley y ese crecimiento sostenido de cargas que tiene una línea continua prácticamente desde hace muchos años evidentemente no lo va a poder absorber el doctor de Buenos Aires pero es muy difícil pensar que desaparezca también el puerto de Buenos Aires porque el crecimiento es y se necesitan crecimientos de la totalidad de los puertos pensando incluso en el devolucionario entonces el movimiento de la carga tiene un área muy proporcional en nuestra complicidad que es el principio de todo me parece que es fundamental pensar la política de la punta que es fundamental que tiene posibilidad de acceso a la duración de los puertos del norte y los puertos del sur con unos cuartos kilómetros de más pero sí pasar por la ciudad y me parece que todo el sistema público de transporte tiene un atraso notable y si desean no solo de los movimientos sino de la totalidad del sistema entonces evidentemente la cuestión central del transporte de pasajeros es una cuestión central del transporte de carga no la vamos a resolver exclusivamente con el automóvil que es la automóvil en tal caso puede ser una pieza necesaria básicamente para el sistema que actual está funcionando hoy si empezamos a proyectar otro o otra forma de funcionamiento en fin pueden ser soluciones alternativas y bueno parciales en relación a este sector Germán dos cositas una en función de lo que decía Cristiano vos cuando hablabas de esto de la separación de grupos que están muy en la cabeza del gobierno nacional y que queda claro por esto siempre te decías de la crisis de la metrobús vos te referías a eso que aplique a una eventual construcción de la autopista o como una alternativa a la construcción de la autopista personal no como gobierno nacional pero como lo estamos pensando y segundo si nos podés desajar un poquito qué disciplina regional ambiental de la autopista o qué marco da o cómo lo deberíamos hacer bueno cuando hablé de la necesidad de la un poco es lo que nos sirve a nosotros para organizarnos mentalmente a la hora de decidir qué hacemos en cada sitio porque cuando tenemos que evaluar la avenida 9 de julio hemos tomado una serie de decisiones que estaban en línea con esto por ejemplo eliminamos prácticos de todos los giros a la izquierda penalizando al que hacía un viajecito por contra la calzada central de la 9 de julio lo cual es uno de los secretos por lo cual casi con la misma cantidad de calzada la red de julio funciona mejor que antes y transporta además unos 125 mil personas más que antes porque le sacan los pasajeros son después esmeralda y los metimos en la red de julio a circular mucho más rápido y con paradas más confortables etc. Separar el flujo de colectivos de los taxis de los que hacen carga de estar en la vereda plantista todo eso todo ese ordenamiento fue un poco la clave de por qué sin incorporar la gran un pequeño aumento de calzada pero realmente con muy poco aumento de calzada los 200 mil pasajeros que hoy circulan 220 mil pasajeros que hoy circulan sobre la 9 de julio en colectivos circulan claramente mucho mejor que antes e incluso hubo en algunos casos en algunos tramos en algunos horarios una pequeña mejora pero otros hubo un pequeño empiegaramiento etc. como ahí quizás es la cosa de cómo organizar las cosas para que todo funcione un poco mejor hay un montón de riesgo eso con respecto a lo que hemos comentado en la organización yo sé que en este lugar hay pocos ingenieros y quería tocar un poquito lo que comentó Carlos respecto a una serie de cuestiones que me parece que son importantes que no se mencionaron y creo importante comentarlas una es el tema de las expectativas que no podemos pretender que la ribereña va a resolver los problemas de una movilidad metropolitana la realidad de que en una región de 15 millones de habitantes este pedacito de 3 kilómetros si realmente pudiéramos resolver los problemas de una movilidad de la región metropolitana a la vez de 3 kilómetros 3, 4 kilómetros sería barro habría que hacerla así o así la verdad es que los impactos son del área con los que circulan a mi obra visto en el marco de la región no es nada visto en que es el corazón del área central de Buenos Aires bueno merece que todas estas personas estén aquí reunidas pero hay que bajar un poquito la expectativa o sea no vamos a resolver yo lo aprecio mucho a mi amigo con quien hemos trabajado en el tema de ciclovías en Parque Avellaneda y un corredor que estamos trabajando hace muchos años pero la realidad es que no vamos a resolver todas las externalidades de las autopistas tenemos muchísimos problemas pero el otro tema para hacer un punteo rápido el ferrocarril o sea ahí hay una línea hay un ferrocarril de cargas que sigue operando que mata gente ¿no? un señor sordo un tipo que lo quiso salvar al padre se murieron los dos la verdad es que ese ferrocarril ahí está sin cuernos trenes y es algo que muchas veces no habla de la autopsia y nadie menciona el tema de que hay un trencito de carga bastante largo que circula y que si lo queremos potenciar sería realmente algo que complicado para todo el funcionamiento entonces hay que ver si el autopista puede o no resolver esto o sea si el autopista va a incluir arriba del tren o no lo cual implica problemas de pendientes ¿si? si un camión necesita una pendiente bastante bajita ¿no? lo voy a decir en términos didácticos el ferrocarril es mucho peor porque la adherencia de la llanta del tren contra el riel es mucho menor que el asfalto contra el cubierto por lo tanto las trenes son muy suaves hacer una subida para el ferrocarril implica hacer una barrera urbana enorme cuando terminó de subir y que empezara una barrera de huerta etcétera y después hay una playa de maniobras ahí frente a la nación hay una playa de maniobras del ferrocarril que también es otra cosa que está ahí que la autopista hay proyectos que va prácticamente que barren con esa playa de maniobras la usan para poder hacer bajadas y subidas de la autopista hay que un tema geométrico y medio de la zona de ferrocarril el otro tema es urbano no voy a hablar de eso porque se ha hablado mucho pero evidentemente hay cuestiones urbanísticas ambientales hay edificios hay edificios hay edificios de la prefectura está el IVA hay una serie de objetos que están ahí ¿me siento? que en algunas trazas son afectadas y en otras no está un problema de la geometría como decía los extremos si queremos subir bajar donde resolvemos las subidas y bajadas muchas veces yo veo cortes donde se ve la sección a la altura de plaza de mayo pero el problema no es ahí el problema principal es como se interconecta el nudo de sur ¿si? con esta cosa que hagamos en el medio y el nudo norte con esta cosa que hagamos en el medio ¿si? ahí realmente radica buena parte del desafío de lo ingeniería pero relacionado con todo el impacto de todo ese aspecto de intercambio ¿no? no más se habla de los nudos ¿no? los nudos de la tropista que ya vimos lo que es la nube de julio sur con la 25 de mayo toda esa cosa para poder hacer todos los intercambios de un lado para el otro lo que aparece en rama los limones la bobina de aluminio todas esas cosas que ya hemos sufrido lo que dijimos antes lo que dijimos antes lo que es pendiente para los comercios y los buses que no es lo mismo que para un montito ¿no es cierto? el tema del puerto lo que dijo también la tendencia es que las cargas aumentan aumentan nuestra sociedad consume cada vez más objetos y cada vez hay más intercambio de bienes de la sociedad primitiva hasta ahora la tendencia es que cada vez hay más cargas dando vueltas el otro tema es el tema de los pasantes ¿no? es cierto que en términos generales los pasantes son relativamente pocos el problema es que para los tipos que tienen que pasar por ahí son pocos pero con un gran impacto ¿no? tenemos los pasantes interurbanos que lo que yo mencioné al principio tenemos los pasantes urbanos ¿si? y tenemos los pasantes de cargas y los locales de cargas porque en el once de los cargas bajan los rollos de tela y ellos también llegan de alguna manera ¿no es cierto? en la discusión de las bajadas en el centro creo que está bastante saldado ya por suerte de que no debe haber bajadas ni subidas en el centro porque eso sí induciría a flujos de llegada al microcentro y de salida al microcentro y ahí aparece la cuestión de qué capacidad debería tener cuántos carriles debería tener una vez le pregunté a una persona que respeto mucho que es un ingeniero mucho más vial que yo hago cosas viales pero en general no soy muy vial ¿no? le dije ¿cuánto debería tener para dos? y cuatro carriles por sentido ¿no? le dije ¿por qué cuatro? porque no entran más entonces entonces claro a mí eso me espanta pensar que la autopista debería ser proyectada para que dentro de 100 años no se congestione yo no comparto esa visión claramente es algo que reproducir a 25 de mayo ahí a mí en lo personal me parece que no está bueno ¿no? aunque sea medio primitivo mi término el otro es lo visual obviamente todo el impacto visual de muchas de las alternativas el ruido las violaciones hay que ponderar todo esto ¿no es cierto? ponerlo todo en la balanza la cantidad de carriles el tema de las superparaciones claramente hay fungos que perfectamente podrían ser circunvalarios pero las obras que estamos hablando para hacer la ruta 4 que debería ser una autopista realmente la ruta 4 de la violencia la presidente Perón debería completarse de una santísima vez a veces ya me exaspera que hay veces que se emociona el presidente Perón que la continuación de Buenaya ¿no es cierto? muchos de los que son la General Paz y José de la Riviera buena parte se podría derivar a estos otros anillos entre la 6 y la General Paz no hay nada entonces empezamos a hablar de doble piso en la General Paz cosas realmente absurdas ¿no es cierto? el quinto carril que es lo que se va a saturar en menos de dos años es lo que se va a saturar también siempre pensando en más capacidad y lamentablemente no pensando en por ejemplo en esa oportunidad en este carril para buses en el medio podría haber sido una buena oportunidad pero bueno son cosas que pasan ¿no? que nosotros nos pasan a nosotros y el otro tema es el tema de asignación de recursos ¿no es cierto? el tema de pensar una autopista ribereña de dos mil millones de dólares a mí me causa estado frío porque pienso que con dos mil millones de dólares se pueden hacer un montón de cosas entonces ahí aparecería la cuestión de si realmente habría que hacer una obra muy cara para minimizar todos los impactos o habría que hacer una obra más económica sacrificando otras cosas esto es una cuestión para debatir y el otro tema también en el contexto de la asignación de recursos el tema de la asignación de recursos en un espacio muy pequeño muy apotado o sea estamos dispuestos a sacrificar a producir impactos de todo tipo en toda la región metropolitana pero atrás de la casa de gobierno no queremos producir ningún impacto y esto tiene que ver con algunos proyectos por ejemplo los cuales hay un túnel que tiene 500 metros atrás de la casa de gobierno y después hay una rama que baja desde el nudo sur hasta ese túnel y otra rama de salida que sale del túnel hasta la otra punta donde tenemos que estar elevados porque tenemos que ir del menos uno al más uno todas las variantes de túnel implica este problema que es una transición que en un tramo tan cortito terminar teniendo más tramos de transición que esperamos lindos menos de 30 kilómetros además bueno después que ya sabemos que el otro tema de vamos a permitir que circulen autos o no vamos a tomar topistas solo para camiones y para colectivos y los otros les vamos a encontrar una solución a nivel con un par vial con un maradísimo de justo madero huevo nosotros tenemos planificado un metrobús en paseo color a ley pero no podemos hacer eso porque lamentablemente como no está resuelto si queremos todo lo que pasa por alén meterlo en madero huevo no entra entonces ahí aparece de alguna manera la reviviría como una solución para sacar los camiones pasar los autos allá y poder hacer el metrugas hay una serie de cuestiones que es un poco efecto encascada de que los proyectos están medio trabados porque tampoco podemos explotar todo o sea el auto no tiene que venir al centro pero si yo de pronto hago un piquete en el medio de la ciudad hago un caos que nadie oiga nada ningún funcionario ninguna autoridad y entonces cierro con esto el tema de la sanación de recursos me parece que es un tema muy profundo para debatir en cuanto a qué vamos a hacer cómo hacerlo y creo que con eso es todo bueno continuo Jorge me pareció que me llegó de tu exposición que decías algo así como autopista que en él ya no antes hay muchísimas otras prioridades me pongo en el abogado de diablo y en la autopistera si alguien te dijera bueno pero es realmente el etabón que falta para darle sentido a todo lo demás y aparte por ahí a veces surge este tipo de cuestiones como siempre va a haber otra prioridad pero entonces pareciera que la alternativa es bueno entonces por el transporte y el tránsito no vamos nada que los autos no sé se congestionen solos y que entonces la gente decide no ir a centro en auto no usarlo más ¿cuál sería la alternativa? ¿cuál sería tu respuesta a un planteo de esa línea? la alternativa es pensar en la gente no en el auto ni en el camión empezar por ahí pensar en el transporte de personas después viene toda la otra aerógica estar ensanchando en la General Paz yo vengo de Mendoza hay un tranvía espectacular en Mendoza funciona perfectamente ¿por qué no podría hacerse un tranvía moderno porque los que los siglos son modernos ¿por qué no se podría hacer un tranvía por la General Paz? ¿por qué no se puede meter un tranvía por la zona norte y por la isla? ¿por qué no se puede meter? yo con respecto a todas las autopistas la mejor solución es de tirarlas abajo a todas pero bueno están hechas ¿eh? ¿se puede sí? no hay palabras porque llevaría mucho laburo y hay otras prioridades hay gente que no tiene techo entonces me parece que ¿a dónde ponemos las miradas? ¿en la gente que no tiene techo o el tipo que quiere venir de la zona norte hasta la plata en el auto o quiere llegar a la oficina y estacionar el auto en la puerta? esa es la cuestión parece la época del contrasentido no hay ninguna lógica todas las especificaciones que se quieran armar para explicar este edificio de cuántos metros viene de 67 pisos es una locura es una estupidez además es como la estupidez de Tren Bala como la estupidez de Puerto Madero que tuvo unos años ganó el concurso Madero porque era pariente del funcionario de todos pero le ganó a Huero y no sirvió para nada esto es la cuestión del contrasentido me parece que el foco sobre todo es decir seguir transportando con vehículos automotores están en contra de la lógica del planeta el planeta no aguanta más el transporte el uso abusivo del transporte con automotor entonces bueno parece que es un problema de lógica alimentada no sé como se podría tenemos que estar discutiendo menos mal que lo podemos estar discutiendo pero me parece que se cae el maduro que hay que dar desploridad transportar con camiones es una locura habría que transportarse a un tren que es más barato antes de la crisis de los 70 de los combustibles pero saltó pero antes de la crisis de los combustibles ahora vamos a tener un montón de autos y van a estar arrumbados por ahí porque no vamos a tener plata para ponerle nafta bueno me parece que acá hay tema del desarrollo sustentable esto no entra en la cabeza de los funcionarios miran como ganan las próximas elecciones no piensan en las próximas generaciones el transporte sustentable no puede ser a partir del auto ni del camión tiene que ser a través del tren de la bicicleta eso es desarrollo sustentable en materia de transporte gracias gracias Luis y eventualmente hacía 30 años se completara el famoso puerto no podíamos preguntar sin preguntarle la primera línea que haría la segunda una cosa que por el cariz que viene tomando la pesta hace un año que hace como el que defendió las autopistas los que me conocen saben que no gustan las autopistas ni siquiera cuentan los autos bueno si me gustaría dar algo el sistema de transporte público etc la verdad yo no sabría decirte seguramente una parte del transporte de cargas a ver si se diera esa desconcentración parcial del movimiento del puerto no esté tan concentrado en el puerto llamado de Buenos Aires que ni siquiera es de la ciudad de Buenos Aires si hubiera mejores accesos ferroviarios al puerto es la mente de su posibilidad hace poco que también estuvimos con máximo estábamos bien armados con los accesos ferroviarios y un ingeniero ferroviario mostraba todos los problemas que habría para mejorar sustancialmente los accesos ferroviarios al puerto de Buenos Aires pero bueno supongamos que es el uso de los accesos bueno quizás serían elementos que podrían ayudar es más yo no estoy diciendo la autopista es la solución del trastorno pesado estoy diciendo en qué caso podría realmente aportar algo como digamos sí creo que habría que pensar exactamente que si se decide hacer se haga con acceso para el transporte pesado al puerto y no con bajadas para más autos en el centro de la ciudad entonces bueno ojalá sea obsoleta pero también un poco esto que decía en principio creo que es el ejemplo de la necesidad aunque no esté conectado se hace el alto voltaico y el efecto ocurre igual a ver la gente llega fácilmente desde zona norte hasta la propuesta ilia abajo del 9 de julio y es un lío o lo mismo desde el sur o desde el oeste todo también habla de su lío lo mismo es un caos pero bien igual no dejan de venir porque se ha un pago entonces nada me parece muy interesante que pensemos frente a un problema cuál es la manera más ordenada y prolija que podemos plantear las alternativas que podemos evaluar beneficios y los perjuicios de cada alternativa y cómo podría ser el proceso para tomar decisiones en ese sentido que un funcionario plantee más preguntas que respuestas me parece también interesante porque no es del todo común eso de nuevo día al doctor me parece interesante que empecemos sobre todo los que quizás no tenemos la obligación de dar respuestas ya sino que más bien tenemos la obligación de plantear preguntas de qué manera podemos ayudar a que los debates sean lo más nacionales posibles no sé si ya hay que exponer de alguna manera el número bueno cuánta carga puede canalizar eso todo para que esa entrada bueno de hecho hay que expusirse los números también porque los números que ustedes tienen de la rutina son diferentes a lo que se encontró hay varias cosas por ejemplo también bueno eso es un poco que era para el intercambio para otra etapa de la noche bueno última pregunta Maxi vos mencionaste una hipótesis un poco alocada pero válida de si los carriles no pudieran entrar más a la ciudad si tienen el centro logístico si entra todo por tren pero se me ocurre que las vías siguen siendo las mismas que tenemos y que metiéndole como se está metiendo lo que es necesario lo que vamos a discutir pero más que ver que tenemos tren de pasajeros cada cinco minutos o menos o más o menos siete más muchos pasos a nivel todavía ¿soporta esa misma red? aunque no por ejemplo ponle que fuera en la mitad todas esas cargas llegando a los puertos no de ninguna manera no claramente también hay que hacer una situación importante e interesante en lugares puntuales si yo por ejemplo quiero sacar por Maldonado o por Ferrocarril o por Ferrocarril San Martín y llevarlos a Caseros Alianza claramente una obra prioritaria que empieza a surgir es el viaducto San Martín el viaducto digamos cambiar el puente automotor de Juan B. Justo por un viaducto ferroviario solucionando los problemas de la avenida córdoba y amplia corriente claramente para que ahí pudiera tener ese igual el escuito que habíamos armado nosotros ahí o que había armado los generales había armado el instituto ferroviario en realidad era solamente utilizando el servicio nocturno solamente utilizando cinco horas por las noches es cierto que pasa obviamente que ese ferrocarril va a pasar por lugares donde va a molestar claramente el ruido y demás era simplemente un juego para decir que esto se puede canalizar de otra manera el puerto de la plata probablemente interesa que algo de contenedores aunque es de otro armador hay una cuestión de armadores ahí mucho más importante con eso podría llegar a funcionar ahora claramente es para jugar al absurdo para jugar al debate digamos canalizar todo en los camiones es lo mismo que decir carguecemos todo en los trenes no tiene ningún sentido si tenemos que buscar integralidad y tenemos que buscar alternativas un poco más interesantes para intentar solucionar este tipo de inconvenientes si el problema de los papeles está muy agravado con la vida anterior y todos los proyectos que se hicieron en su momento todos los proyectos que se hicieron para viabilizar la la encarnación de la playa de carga que está frente a la y el cruce o aquello que se llamaba para poder entrar bien al cuerpo hoy día está totalmente inhabilitado porque todos sus espacios fueron ocupados por la isla de un entonces la la solución desarrollaria de retiro es muy muy complicada incluso muy difícil de capitalizar las playas externas y esa playa externa frente a la se podría reducir en alguna trocha pero no se puede eliminar totalmente y la llegada al punto ferroviario hoy día es muy dificultosa con curva que no da y hay que hacer desenganches para poder llegar es decir que estamos en una situación en relación de puertos total a ojo justamente producido por la milla 31 por esa presidencial digamos entonces bueno el tema del transporte ferroviario hoy día el puerto al puerto digamos llegando hasta hasta la playa del retiro y se toman la carga transportada hace muchos años digamos a camiones y esos camiones entran a puerto digamos desde el retiro dando vuelta por la presa san 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 martín es decir toda la complejidad portuaria no es solo cuántos containas llegan y hasta dónde containas sino que tenés toda la carga está dando vuelta en la playa del retiro y en esa zona central que agrava mucho la situación porque son llegadas ahí en el mismo centro después tenés todo el problema de los viajes que se generan los confedidores para la consolidación y la consolidación que se están dando entre el puerto y básicamente el año subo de los años y son prácticamente cinco viajes que se dan de consolidación y de consolidación entonces ese movimiento pendular es decir nosotros no solo tenemos el movimiento de llegada hasta ahora podemos hablar de los movimientos de llegada tenemos muchos movimientos pendulares en relación al puerto y a la consolidación y a la consolidación de carga entonces el problema se agrava por eso digo que es fundamental si bien coincido que todos lo que estamos pensando para los ciudadanos digamos para los habitantes de la ciudad pero el tema de las cargas y los consumos es un tema que afecta muchísimo digamos a la a la fluidez de todo el sector y por estas razones es decir que no se si hablaron pero la cintura ferroviaria es un tema que digamos el arreglado el arreglador el arreglador que se viene hablando de la cintura ferroviaria y todavía hay posibilidad de comenzar la cintura ferroviaria pero bueno es un proyecto que no se avanza desde hace años entonces estamos como con políticas de transporte metropolitano como me puede decir no se están pensando en las políticas de transporte metropolitano la ciudad hace sus aportes la provincia hace sus aportes pero en realidad no se está pensando en la cuestión metropolitana para complementar mínimamente el bobinero que entraba que entra todos los días al puerto de la ciudad de Buenos Aires el bobinero hasta los años hasta el comienzo de los domines entraba por el palmo de un lado hoy hace 67 kilómetros más para dar toda la vuelta cruzar por las noches porque dos trenes nocturnos cruzan por las noches en la ciudad de Buenos Aires para entrar al puerto de Buenos Aires haciendo 67 kilómetros más que le estamos cargando a Cinta básicamente yo soy la verdad que soy un gran defensor del ferrocarril y siempre me ha interesado mucho el tema de potencial que uso el ferrocarril tanto de pasajeros como de cargas y un tema fundamental que va a funcionar Carlos es el tema de las ocupaciones el ferrocarril está ahogado en distintos lugares claves la idea es que el terreno ferroviario es un terreno bacán que por lo tanto se puede usar se puede usar con cualquier destino y eso ha limitado muchísimo la potencialidad del ferrocarril esto es una discusión muy complicada porque obviamente gente que no tiene un techo no tiene donde vivir entonces bueno hay leyes que establecen la organización de la cultura está por ley hay una serie de cuestiones que son muy complejas pero el tema el ferrocarril en ese sentido así como el sur es políticamente correcto el tren parece que todo el paso ferroviario que se puede usar para otra cosa se usa para otra cosa el otro tema son las adecuaciones me he hablado profundamente con una persona experta en ferrocarril gran defensor del ferrocarril gran defensor de la idea de potenciar el ferrocarril de cargas y me decía para poder potenciar el ferrocarril de cargas en una serie de intervenciones ¿por qué? porque es difícil compapulizar el funcionamiento de las vías de pasajeros con las vías de cargas de noche si un ferroviario me dijo una vez ¿y cuándo hacemos el mantenimiento? si de noche vamos a hacer circular los trenes de cargas yo para hacer circular los trenes de pasajeros necesito tener muy bien mantenida la vía por lo tanto tengo a la noche que hacer el mantenimiento si no que tengo accidentes baja velocidad accidentes es una serie de cuestiones entonces el tema cuando no sabía mucho de este tema siempre pensaba ¿por qué no se usa en la noche las vías para las cargas o la continuación es esta de una persona que se dedica al día a día de la gestión de ferrocarriles de pasajeros eso nos gusta el ferrocarril y el otro tema que no tiene nada que ver pero que es un tema que quedó pendiente de antes es el tema de la gestión y hay que tener en cuenta que si bien yo no soy un depresor del auto particular y creo que hay mucho transporte público etcétera lamentablemente en buena digamos el 80% de los pasajeros de transporte público en la región metropolitana se mueven en buses y los que se mueven en buses dentro del 50% del total 9 metros por un poco más de todos los viajes es el transporte público de esos 80% en buses lo que se hace en vías segregadas en vías exclusivas metropolitana es mínimo por lo tanto la gran mayoría de la gente que viaja en bus cuando hay congestión sufre la congestión o sea no es que la congestión perjudica además que el que va en auto también perjudica al que va en bus por lo tanto decir bueno no importa nada la congestión que pase lo que pase que se pudra todo que se joda para decirlo en términos académicos que termina repercutiendo en el pobre tipo que va arriba del colectivo que si no tiene opción no puede elegir el recorrido si hay un tapón acá no puede decir ah bueno me escapo por el costadito no el colectivo en general a veces no pasa pero en general respeta su recorrido y si ahí está la congestión se quedó a vivir ahí arriba del colectivo entonces el tema de la congestión es un tema menor que esto tiene que ver con lo que mencione antes de la noche de julio que vamos a decir que eso no es fue digamos si bien en muchos proyectos decimos bueno priorizamos el auto perdón si le hacemos el colectivo el colectivo va a estar mejor el auto va a estar un poco peor que nos pasó en algunos casos como el doble mano de Santa Fe el hermano de Perredor etcétera en la noche de julio si se traba la noche de julio no se traba solo la noche de julio se traba todas transversales también o sea que no solo perjudicamos a los que iban por la noche de julio que estaban segregados y entonces no nos preocupaba tanto pero siempre perjudicamos a los que iban por Córdoba por Corrientes por Avenida de Mayo por Santa Fe de que siempre la noche de julio está toda trabada todos esos que hacen en colectivo los viajes en ese sentido también entonces cuidado con el tema de no importa nada la congestión mi opinión es que el tema se ha manejado desde lo particular hacia lo general y en mi opinión insisto usando cosas poco convenientes como dijo el colega en geografía yo creo que el problema de fondo es de tipo político es una obviedad pero es político porque hay que elegir y el otro problema asociado es planificar la realidad hablamos de 40 años yo no atrevo a decir mucho más política y planificación como que son palabras que no existen o que son malas palabras y creo que en nuestro país hay mucha gente capacitada con ganas de dialogar y este auditorio lo certifica para buscar no las soluciones ideales que todos sabemos que no existen sino cuáles son las mejores soluciones con la restricción que normalmente es de tipo presupuestal hablar de la isla de Marche hablar de la autopista son en mi opinión las discusiones menores porque tenemos que pensar qué tipo de país queremos para dentro de 40 años la realidad la imagen yo soy el titular de cátedra de la universidad y no quiero hacer chata sino que uno que ha tratado de transmitir que la gente piense no importa cuál es la opinión para eso es para el diálogo y la búsqueda de consenso y entonces probablemente yo no lo sé la verdad admiro la honestidad de los que han dicho no tengo la respuesta por el tema de la autopista es cierto hay grandes intereses para que se haga esa obra y si es por asignación de recursos alguien habló de los mil millones de dólares es la mitad perdón es el doble de lo que tendríamos que pagar a los buitres a la hora de morir el tema de las inversiones las tenemos que mirar como largo plazo y no con parches que es lo que viene sucediendo desde hace muchos años en nuestro país si alguien quiere aportar más cosas por favor corteme yo soy de largo aliento así que mi nombre es Gerardo Rossi yo soy doctor en Ciencias Económicas me he dedicado siempre prácticamente toda mi vida a la actividad privada vincular al comercio exterior no soy esparto conozco razonablemente los problemas de puertos pero como he viajado por todo el mundo y contactado en este negocio tan particular que es el comercio exterior uno escuchando aprende mucho más de lo que supone que sabe y nosotros tenemos un potencial enorme pero tenemos que pensar por primera vez en un país a largo plazo no podemos seguir poniendo parches todo lo que estamos hablando es política lamentablemente la política involucra a los políticos que son quienes deciden casualmente en el sistema que elegimos todavía son nuestros representantes y tenemos fuerza claro que la tenemos el tema es como hacemos para que esa fuerza se transmita en estos problemas que son centrales porque hacen a nuestro futuro probablemente muchos de nosotros no lo veamos entre 40 años pero nuestros hijos y nuestros nietos sí y el tema es mucho más que técnico es técnico para eso es que es muy capacitada que enfocada en el problema ¿no es cierto? debe resolver de esto se trata y creo que lo que uno buscaba en la estrategia es eso intercambiar nuestras opiniones para una mejor visión y una mejor comprensión de lo que estamos hablando de lo que estamos hablando muchas gracias yo soy arquitecto Julio Torchino estamos promoviendo una solución para el tema de autopista de la heredia pero como personalmente creo que el tema de autopista de la heredia tiene mala prensa el tema que produce cortocircuitos de hecho que hayan 27 trazas para la autopista herbeleña es un trate que solo cabe en la República Argentina ¿verdad? y que haya 27 alternativas o 30 alternativas para desarrollar la autopista herbeleña ya es algo significativo de lo que han dicho para ir específicamente al tema de la autopista creo que efectivamente el tránsito pasante es el menor es apenas el 10% digamos entre un 100% un 10% es el tránsito pasante y el 90% es el tránsito entrante en este con este criterio hacer una autopista herbeleña no tiene sentido ¿para qué? para solamente 35.000 autos que pasan un día de un lado para otro ninguno de los que expuso en esta mesa y esto es el único puntito que quería agregar como mi mi gotita mi granito de arena mencionó el transporte del ferrocarril por carga lo mencionamos el ferrocarril por camión también por auto particular también ninguno mencionó el transporte de la gente lo mencionaste carga de la gente por ferrocarril justamente nuestra propuesta de trazado de Puerto Madero incluye la única propuesta que conjuntamente con el instructor argentino de los guerriles con Pablo Martorelli con mucha gente más con el ingeniero Oscar Bardet presidente de la Academia Nacional de Ingeniería que es nuestro asesor particular geotécnico ingenieros especialistas en transporte a nivel mundial dijimos ¿por qué nos sacamos de nuestra cabeza la idea de una autopista ribereña? por eso creamos un primer complejo de transporte multimodal de pasajeros y de cargas la traza bajo diques de Puerto Madero es la única que incluye el ferrocarril de pasajeros que vinculan constitución con retiro constitución con esencia y retiro con agroparque esto significa que la traza de la autopista ribereña nos permite unir el aeropuerto de Cabotaje con el aeropuerto de esencia es la única traza que vio un poquito más allá y por supuesto nos sacamos la digamos el 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 límite de hablar de una autopista para automóviles justamente permitir que el pasajero que llegue a retiro que pueda pasar a constitución ya que el subterráneo de retiro de constitución está colapsado hace más de 10 años nosotros hemos realizado modelos de simulación de tránsito microcópica y justamente por un sistema con un software muy sofisticado hemos llegado a la conclusión de que aplicando el mismo software a todas las otras trazas de la autopista ribereña la conclusión que llega la empresa Tecnomar del ingeniero Fernando Languant que es presidente de Tecnomar y justamente está asesorando a Freddy Gray debemos decir en Puerto Madero debemos decir que estos asesores tanto Carver D como Martín Menroal han sido nuestros asesores y con todos hemos compartido esta exclusividad la traza bajo diques de Puerto Madero es la única que nos permite tener estaciones en dique 4 y en dique 2 o sea macrocentro y microcentro nos permite tener un subterráneo en cada uno de los cuatro diques y van a estar que logramos que esos dos estaciones de fortaleza más esas cuatro estaciones de subterráneo más tres carriles por lado de la autopista ribeleño dentro de los diques de Puerto Madero nos permiten también producir un total de estacionamientos vehiculares de más de 27.000 vehículos nosotros podemos decir estos 27.000 vehículos solo representan el 3% de los 766.000 cocheras que necesita Buenos Aires entonces la respuesta que diría gente de la ciudad es ¿por qué vamos a poder 27.000 cocheras que representan solo el 3% sin problema es mucho más casi es mucho mayor entonces decimos que esta estación central de Buenos Aires permite estacionamiento vehicular estas ferrocarriles y estos subterráneos y estos estacionamientos vehiculares generan un mercado colectivo de un millón de personas al día son 30 millones de personas al mes 300 millones al año 3.000 millones en 10 años esos 3.000 millones es el mercado colectivo que nos permite decir que la estación central de Buenos Aires es económicamente autosustentable tocó tocó tocaron acá por parte de la ciudad de Buenos Aires sin representar a la ciudad el tema económico es un tema central para nuestra cabeza o sea nosotros nos proponemos la primera obra pública nacional con el debimiento privado internacional sin requerir aportes avales subsidios ni garantías de ninguna naturaleza por parte del Estado Nacional vamos bueno porque la granza de la propuesta redes que se hicieron en parte de la provincia de SUTES y de nuestra ferrovia que es una iniciativa con la Universidad del Sur y quizás con algunas otras universidades por el tema de poder componer la información estadística del país especialmente en transportes en un espacio público abierto sin cuestiones privatizadas digamos bueno lo que tengo es primero en AGP que asesoré dentro de dos años por el tema de la accesibilidad ferroviaria que se recuperó tiene cinco accesos ferroviarios en ferrocarril en el puerto y tres carreteros o sea tiene mayor accesibilidad ferroviaria más allá de que tenga treinta y cinco casas de la villa que esas treinta y cinco casas están por tercera vez a causa de la inacción de los actores públicos y privados que en vez de hacer la ola poner el servicio en marcha y con el pedido de los villeros de que por favor empiecen la obra porque se iba a venir otra oleada bueno todos tenemos el fin de semana para descansar la tarde para pensar pasar la semana así otra vez se volvió tres veces se ocupó ese acceso digamos para que entraran los ferrocarriles de carga al puerto de nuevo a la empresa ferroviaria no estaba el gerente que está ahora si hubiera estado en un día entraba de nuevo hubo que viajar a Brasil los interesados en la logística para forzar que nuestros actores privados argentinos empezaran a entrar al puerto nuevo para que NSA entrara de nuevo al puerto un secretario de transporte que después por exigir se lo tuvo más tuvo que presionar lo que nadie había previsto de los que hicieron un proyecto de acceso al puerto que no funcionaba y que lo habían firmado pensando que nunca se iba a hacer lo que no sabían es que había tres interventores seguidos que se lo metieron en la cabeza poner el acceso al puerto ferroviario de nuevo eso no lo tenía previsto por eso hubo que resolver el proyecto se resolvió pero cayó la villa no por los villeros sino por otras cuestiones entonces si en parte podría hacer accederse mayoritariamente con tren la mayoría de los que conozco operadores ferroviarios que dicen que no se puede misturar tráficos son justo los que no saben me refiero a ferroviarios son justo los que no pueden poner dos trenes juntos en horario al mismo tiempo con telégrafos sin radio se metían cargas pasajeros a la distancia operativos rápidos de todo se puede acceder no con cinco mil contenedores pero si con una fracción porque la mayor parte de los contenedores vienen del norte parte del oeste y mínimo del sur pero la mayor parte de los movimientos en algunas épocas dos de cada tres camiones entran vacíos al puerto o salen vacíos del puerto porque no solo va el convenero vacío sino que va el camión vacío entonces ordenando la eficiencia entre dos y tres playas alrededor de los veinte o treinta kilómetros de Buenos Aires como ya el señor poquitito Mercado Central y la compañía se resuelve gran parte del acceso a los camioneros ganan los camioneros no por nada Moyano era el que estaba pidiendo que se tuviera eso tienen en muchos casos un día menos de pérdida de tiempo dentro de Buenos Aires el flete lo cobran igual y hacen una jornada menos de trabajo con sus peones o si son propietarios bueno el puerto de aguas profundas con los números que están dando que están diciendo bueno cerremos los puertos de todo el país trabajo en el puerto de Bahía de América si se dejan de crear los cuatro puertos de Buenos Aires sonados al resto de los puertos del país porque van a utilizar la economía de escala y de agregación y van a ser un solo puerto entonces no se falta más puerto en el resto del país el problema es territorial no hay que defender el foro carril ni la autopista ni nada ni ningún modo de transporte hay que defender el territorio deseado cuando tenemos el territorio deseado definido de que es lo que queremos yo no pude mostrar como no poner la autopista de libreña no lo pude no lo pude sí y hay un mundo entusiasmado a varios el tema de la autopista que se alenta en su recorrido en el paso por el puerto esquivando a todo el área de retiro por el área del puerto el puerto estuvo de acuerdo lo llevó a proponer pero hay detalles las peleas y egoísmos de internas universitarias y consultoras no permitió a ver quién tenía el funcionario más poderoso a mano para que no se tratara el tema cuando justamente nadie consiguió hacer esa asesoría ¿por qué razón? en vez de juzgarse todos y como dijo un profesor nuestro hace poquitito en el curso de posgrado que estamos haciendo creo que llegó la hora de empezarnos a sentarnos a charlar y no a liarnos esto lo agrego yo al funcionario de turno y decir que todos los demás consultores están equivocados ¿está bien? entonces si nos sentamos todos los que participamos si entendemos que en vez de tener una consultoría cada dos años vamos a tener muchas todos los años porque al resolverse los problemas no va a haber 28 proyectos ejecutivos en 40 años sino quizás todos los años varios de varios temas que se resuelven carpetas limpias de grandes proyectos tenemos montones carpetas llenas de cemento y grasa porque hay equivocaciones porque las obras decidieron pocas entonces quizás hay que apuntar a la conectividad obviamente en el corto sentido que decía uno de ustedes la segregación para diferenciar los tráficos y la integración ahí es donde entra el juego del área global de retiro si es una autopista de 100 km por hora es impracticable si es un área lenta que aparte acompaña en alejarse del área central que queremos seguir la viendo abierta va a funcionar y la última pensar en todas las capas no de a una por vez si pensamos en todas las capas el RER aeroportuario metropolitano metro pesado cargas pasantes con gente que sepa organizar el horario ferroviario y poder asustar durante todo el día los trenes como hacían los viejos a vapor es probable que encontremos que con 5 km de vía 6 o 7 o no me acuerdo bien entre la base Palomar y Bancalari resolvemos la parte del anillo ferroviario entre el primer y el segundo anillo urbano y quizás amortizamos el túnel norte-sur entre los ferrocarriles de Trochancha y Trochangosta del sur con los de norte cuando uno dice amortizó con el aeroportuario amortizó con el de carga amortizó con el metropolitano le están metiendo un millón de personas y muchas cargas de norte a sur si nos sentamos todos el ferroviario se olvida de que es ferroviario y piensa en cumplir con el territorio deseado el vial baja de su pedestal de que paso por encima de todo si cada uno baja de su pedestal ahora encontramos que estamos todos equivocados y aparecen otras ideas si no vamos a seguir poniendo tarpetas las que nos pagan consultorías son todas perfectas porque nunca jamás se acusionan yo creo que estamos invadidos en una serie de prejuicios de imágenes prejuiciosas empezamos por caraligmas empezamos por caraligmas vamos a casos concretos vamos a casos concretos yo creo que vamos a empezar por las dos puntas y vamos a llegar a lo mismo a alguien acá le gusta la bajada de posadas y avenida donde el julio que se llena que llena de autos en el área central de la ciudad a alguien le gusta la bajada de Brasil que llena de autos que vienen desde el sur la ciudad no a nadie pero entonces cuando tú planteaste la primera frase dijiste completar el sistema de acceso lo que creo que tenemos una oportunidad fantástica es agregar una pieza y desarmar ese sistema de acceso justamente trabar la libre accesibilidad que está dando al automóvil en particular la autopista por el norte la autopista que viene por el sur y armar un sistema que tenga toda una serie de funciones pasante aunque sea poco el pasante y se va a incrementar por otros lados y no es competitivo con la ruta 6 ni es competitivo con la paciente pero se va a incrementar por otra distancia va a ser acceso al puerto porque el puerto lo podremos contener en su crecimiento pero no va a desaparecer o va a tardar a décadas en desaparecer y además los puertos más brillantes en cuanto a la organización no ha superado el 30% de acceso de cargas por ferroviarias o sea que la carga por camión sigue existiendo y va a seguir existiendo acceso a la terminal por más que hagamos estaciones descentralizadas para el transporte autopista y otra cosa más ¿por qué no es un anillo para el transporte público? ¿por qué las autopistas no pueden ser para el transporte público? ¿por qué no podemos armar ahí si el Metrobús en serio y no los carreres exclusivos del medio de la ciudad? o sea que no tratemos de pensar que la unión de esas dos puntas que están perversamente llenando de autos particulares el centro de la ciudad la unión de esas dos puntas puede justamente cortar el acto para una persona de todas maneras adhiero firmemente al último expositor cuando dijo que no es un vial sino que es capitorial y seguramente es una combinación de todas las cosas creo que evidentemente el secreto de la ribereña si ribereña no no es eso sino que es las bajadas ¿dónde estarán las bajadas? yo creo que para tirar una primera idea creo que por el norte no puede haber otra bajada a la planta urbana después de Poloró creo que tendría que ser la última y tendría que estar combinada con una fantástica playa de asociación y un fantástico sistema de transporte público que lo daría gratis si fuera posible el discurso porque creo que en la cuenta total va a ahorrar la alta entonces lo que pido es el esfuerzo de que no miremos la posible conexión de las dos autopistas como más autopistas en los altos por el contrario creo que es menos autopistas entrando a la ciudad y puede ser diversificar esa mantita prioridad exclusividad para el transporte del productor privado que tiene en este momento las dos bocas que nos están echen a ver el autosera que nos está y una para ver las cosas se hacen en la ley hay que revisar el artículo 29 de la ley 2930 que dice que una de las cuatro prioridades es hacer un esquema director de movilidad en donde se incluyen las cosas perdón ah perdón Javier Julio Universidad de Buenos Aires director de la maestría de la maestría de la maestría y agrego que trabajamos juntos en el plan de la maestría y por eso tenemos tanta confianza y tanto aprecio hay bueno en relación a esto del plan no es cierto recientemente ya está la agencia de transporte metropolitano finalmente constituida legalmente de verdad no no un convenio pero el convenio requería una serie de trámites la legislatura de la ciudad tiene que aprobar un decreto de la provincia bueno la verdad se trabajó a nivel técnico preliminar pero recién ahora estamos en condiciones de que se realmente la agencia de transporte metropolitano pueda hacer una realidad habrá que designar un directorio y algún estatuto emborrador una serie de trabajos avanzados para el plan quinquenal que está por ahí quien nos convene y claramente yo no quise entrar en toda la cuestión metropolitana general porque tema de la agencia la verdad es que si yo empezaba a hablar de lo general no íbamos a hablar de la autopista ribereña que era lo que convoca la gente que está aquí pero claramente hay una visión macro que es yo no por eso dije el tema de las expectativas claramente la ribereña no es la solución para la movilidad de la región hay una cuestión de planificación integral claramente el ferrocarril en la columna vertebral del movimiento de pasajeo es más eficiente para todos los viajes largos es nuestra única esperanza de que la gente del gran Buenos Aires no sea seducida por venir en auto dos tercios de los autos de circulación de Buenos Aires vienen de la provincia de Buenos Aires y eso tiene mucho que ver con la mala calidad del servicio ferroviario que se está reinvirtiendo a partir de una serie de inversiones muy importantes pero que no alcanzan hay un montón de cosas que trabajar no es motivo de esta reunión pero estamos trabajando junto con el gobierno nacional en el desarrollo de algunas cuestiones ferroviarias que realmente van a cambiar mucho la posibilidad de incrementar la cantidad de servicios no es lo mismo como los servicios ferroviarios cuando casi no había autos que ahora y no es solamente autos casi no había tanta gente en colectivo viajando y cruzando las barreras que tenemos es bastante complejo y coincido plenamente de que la solución integral viene por un plan integral viene por yo siempre digo no hay un modo que sea la solución son todos los modos cada modo aportando desde sus potencialidades tenemos sobredimensionado nuestro sistema de camiones tenemos sobredimensionado nuestro sistema de buses y todo esto es fruto de desequilibrios de intereses de un montón de cosas que podemos coincidir mucho pero claramente la cuestión es la visión integral la visión integral donde cada pieza tiene que cumplir su rol y yo personalmente tengo muchas esperanzas porque realmente en el último año y medio hemos mejorado mucho nuestro trabajo en conjunto con el gobierno nacional que hasta hace un año y medio era a nivel muy técnico pero no a nivel más alto y estamos trabajando en cuestiones de financiamiento con una serie de cosas que no corresponde que las denuncie yo porque hay funcionarios de más alto rango y de las dos jurisdicciones que tienen que hacer los anuncios pero se está trabajando mucho con el ambiente después quiero hacer algún comentario o preguntas sobre de números una me parece importante también y tiene algo que ver con lo que decía David pensar un poco la fluidez metropolitana de la circulación lo gusta ¿no? la gente después la gente se sube al auto y dice vea este Maiken me voy a apuntar a ver no sé dónde y quiere fluidez en la medida en que el centro construye esa fluidez lo que pasa es que el centro se desplaza hacia el norte entonces los servicios de oficinas se están desplazando a Martí entonces estamos logrando el efecto contrario a la ciudad compacta que se supone que queremos o sea si queremos una ciudad que al sur se llegue fácil y el centro siga estando más o menos en el centro de una red me parece que hay que pensar en esa fluidez metropolitana dentro de eso ya pasan tantos cuando ustedes en el cuadro decían el tránsito pasante es el 0,22% digo la pregunta sería cuál es el 100 o sea el 0,22% de todos los flujos de transporte público y privado de toda la región metropolitana el 0,22% pasa por acá digo esa pregunta cuál es el 100 de ese 0,22% y si se sabe cuánto representa el numeroso absoluto volviendo al tema del tránsito pesado no sé si lo dice el otro el eje huergo tenemos en 2001 3100 camiones diarios no son un numerito para ver cómo se los canalizan cortito más así le pasamos muy cortito simplemente para 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 pasar esta cosita muy 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 puntual el 0,22% es solamente de transporte privado no está el transporte público de todos los 5 millones de viajes por automotor que registrará en modo sobre todos esos 5 millones de servidores si breve Manuel dos cosas una es la movilidad que está planteado acá por una de las cuestiones básicas de tratar se plantea trabajar con los recursos existentes no en hacer grandes inversiones una primera cuestión que me parece importante en los términos que me parece que tenemos que modernos en la ciudad muchas de las acciones que ha hecho el gobierno actual en la ciudad se mueven en ese sentido por ejemplo dice el regla de julio con los crios es decir son bajas inversiones que hacen digamos a la fluidez o la mejor transitariedad de los vehículos una primera cuestión por la cual me parece que hay que gestionar en términos más cercanos a dos recursos existentes sobre todo para una ciudad consolidada como es la misma de cualquier punto de vista que lo veamos desde las estructuras de la humanidad en términos de muchísimos países la opción es trabajar con recursos disponibles no con grandes inversiones grandes inversiones son contrarias a las asociaciones de por sí la otra cuestión es que no se puede trabajar en el transporte por sí es decir esto es una recomendación del río de trabajar en el 21 de trabajar conjuntamente transporte y uso del suelo uno no puede ver una cuestión de significado de la hacha el tema de la agencia de transporte por sí yo lo veo que es la ciudad del pasado siempre ha trabajado en transporte en términos del pasado porque si no trabaja junto con los usos no está viendo la ciudad del futuro entonces lo único que se hace es tratar de optimizar las condiciones existentes todo el tiempo estuvieron hablando de la ciudad que existe de los problemas que hay ahora y la ciudad de mañana ¿cuál es? ¿cuál es? ¿no? me parece que hay hay muchos componentes que tienen que ver entre otros en el tema de desinflar las inversiones en el área central todo lo que se hace para optimizar el área central es contrario a buen funcionamiento del área central la programación de la línea E el promover Puerto Madero los nuevos desarrollos que se dan sobre la isla de Manchi son todos contrarios al buen funcionamiento de la región metropolitana porque lo único que se hace es acentuar el funcionamiento de la centralidad acentuar la congestión acentuar en que hay que hacer más inversiones para que pueda funcionar el área central eso es un disparate digamos en términos de funcionamiento de la ciudad en su conjunto que es la que dice el yo y ese demás me parece que hay que pensar en otras estrategias cuando plantea el tema de la policentralidad con ese criterio no con el criterio de que solo hay que preocuparse por el área central que solo tenemos que pensar en función de eso sino que lo que hay que pensar es en función de los nuevos centros que hay que trabajar los menores desplazamientos de la gente para venir a trabajar eso es bien propio de la movilidad disminuir los desplazamientos no amplificar los funcionamientos cuando decía recién Rodríguez decían recién el tema de si aumentamos la fluidez lo que estamos haciendo es expandir más el área metropolitana no sabemos la década del 90 fue ese ejemplo muchos se explican muchísimos de Bucandri y demás en función de eso con lo que es el grado disminuir la densidad de población a nivel metropolitano con esto también digamos es un contrasentido es absolutamente insostenible necesitamos un modelo una forma de contención una ciudad no solamente deseada sino una ciudad que podamos compartir que tenga visión del agua un comentario en general y uno muy puntual el orden general es esto en transporte urbano hay como ciertos acuerdos básicos uno los ve razonablemente están reflejados en todas las colocaciones del mundo todo el mundo sabe que hay que limitar el uso del auto todo el mundo sabe que hay que ir al transporte público hay una serie de coincidencias que diría ansiológicas que son muy importantes porque los problemas en ciertos valores estamos más o menos en línea entonces la discusión es un imaginario de tipo estratégico como la que es tratar el señor que intervino antes de decir bueno si nosotros queremos reducir la centralidad entonces no sigamos metiendo obras en la zona central en realidad el problema es un tema de secuencia de inversiones digamos si nosotros tenemos una situación crítica en un punto determinado algo tenemos que hacer con eso y no podemos mezclar corto plazo con largo plazo y decir bueno para terminar el problema de la congestión tenemos que desentralizar porque sabemos que eso es digamos una política de muy largo plazo e incluso tiene muy serio problema de viabilidad esto porque así como hemos logrado hacer una agencia de transporte y que no creo que el transporte esté manejado en realidad con una prueba de tecnócata de sanidad de la región de la región metropolitana nada de eso entonces lo que no tenemos es una agencia de uso del suelo de la región metropolitana estamos muy lejos de eso y todo el mundo sabe la política está de los municipios para iniciar el suelo como de de cualquier manera entonces con eso es algo que tenemos que pelear y yo creo que está bastante apartado digamos de esta discusión que tenemos ahora que es una discusión de corto plazo discusión de corto plazo que está apuntalizada que es porque sabemos que bueno el tema se está poniendo en marcha y como lo que estamos si no lo hubiéramos hecho antes lo hubiéramos hecho yo felicito esta iniciativa lo digo muy de corazón hasta había pensado en hacer algo así pero me ganaron de más pero yo creo digamos estamos ya hablando ya con todos los acontecimientos y ahora viene la segunda observación que lo tengo que hacer que es una cuestión muy puntual hay algo de lo que no se ha hablado hasta ahora que yo creo que tiene que entrar en la agenda porque va a entrar de fresco en la agenda y es el tema de que uso le vamos a dar a la tierra que va en la franja que va entre el puerto entre Moró de Punto y Madero Moralco esa franja que ahora está ocupada en las franjas ferroviarias por pastos y cosas por el estilo que hay gente que están viendo por ahí y dicen no, 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 no les voy a comentar una cuenta de esa que uno hace cuando tiene tiempo si uno toma esa franja de tierra y la ocupa digamos con patrones relativamente razonables tres, cuatro o más que eso y lo vende a los precios de Puerto Madero esa tierra paga lo que se ha hablado que sería la inversión del túnel que no fueron 2.000 millones sino que fueron 900 millones esto quiere decir que esa tierra vale mucho y ese tema se va a meter en la discusión y yo me alertaría a los partidos de que eso no estuvo presente en la presentación de ellos si, no es un tema de transporte creo que es importante nada, gracias yo soy la Facultad de Arquitectura de Cielo de Urbanismo simplemente quiero hacer un homenaje porque lamentablemente ya falleció la ingeniera Marunelli que en el último tramo de su vida batallamos juntas juntas con otras personas tanto de la Facultad como de los hobbies está alguien en el hobby hoy sobre la autopista reverenia empezamos esto fue aproximadamente entre 2010-2011 así que bueno hay una larga experiencia de trabajo en el ámbito de la Facultad con los actores decisores y ahora lo que recién decía Müller es cierto que siempre aparece el componente no es solamente el uso del suelo son los operadores inmobiliarios desarrolladores que no hay que tener el miedo lo tienen en el propio apellido digamos quien vamos a estar en el auto propietario Irsa Einstein digamos bueno con esos actores hay que sentarse porque si uno no se sienta se nos como diría Odilia Suárez mientras tanto el pie se va quedando con todas las fichas así que bueno quiero hacer un merecido homenaje reitero a la ingeniera Marinelli con la cual compartí falta también porque me puedo decir en las Moral trabajamos muchísimo se hizo una reunión en la sociedad central así que bueno quiero mencionarle que es lo mismo a usted que nos conocemos en la talla y lucha a su proyecto el mundo tiene convicciones aunque yo no esté muy de acuerdo con el proyecto le agradezco que sea coherente y que también haya mencionado con nombre y apellido consultores digamos ingenieros de tránsito que hoy están acá mañana están asesorando ellas así que le agradezco a un señor Torchelo su gran trabajo respecto a su proyecto en el que yo tengo muchas experiencias pero poner en contexto por nombre de apellido y no decir algún algún digamos los actores los respectores bueno eso es que bueno muchísima es simplemente el homenaje a usted en su perseverancia a la ingeniera Marinelli o su ausencia gracias mi nombre es Delvecchio soy ingeniero civil especializado en puertos particularmente con lo cual el tratamiento que aquí han hecho es un puerto un poquito más ancho de lo que es lo mío es una propuesta en el sentido de un montón de variables para analizar pero alguna más la visión portuaria tiene que incluir la visión desde el agua la visión de la vía navegable Buenos Aires su área metropolitana para poder acceder a los barcos tenemos un amplio trayecto 200 kilómetros navegar en la plata el barco que llega a Buenos Aires no es el mismo barco que puede llegar a usar las campanas por lo cual en este análisis la propuesta es además de todas las variables que se puede considerar el hecho de cómo es el desarrollo de las vías navegables en nuestro país cuáles son las expectativas de profundización crecimiento inversión el tamaño de barco etcétera porque indudablemente eso va a influir en los análisis que se están haciendo respecto al portavoz que se mencionó se dijo Punta Indio y Punta Médano son cosas distintas claramente eso no puede pasar particularmente se está hablando de Punta Indio en este momento y también una opinión me definieron las variables físicas es decir profundidades corrientes variación de marea tipo de suelo drenajes de agua de lluvia etcétera definen a la zona como compleja no es que no se puede hacer un proyecto pero definen a la zona como compleja por lo cual cualquier análisis que se haga hay que proyectarlo mínimamente en el no en corto plazo sino en el largo plazo nos vamos a hacer más chiquito el café café sí pero chiquito lo posible hagamos lo de diez minutos y entonces pasamos al trabajo en taller gracias 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 gracias